Bueno, se ha demostrado y por eso siempre nos han pedido nuestros vecinos que no cesásemos en las actuaciones de retirada de biomasa, se ha demostrado que la retirada de biomasa en las playas donde tenemos el baño en los pueblos nuestros del Mar Menor es una de las medidas más efectivas para la recuperación ambiental del Mar Menor. Y se ha demostrado incluso en los proyectos que estamos haciendo con la financiación de la comunidad autónoma desde el Ayuntamiento de Cartagena que gracias a esa retirada de biomasa se ha reducido notablemente la presencia de fangos y que gracias también al remangado nuestras playas están en muchas mejores condiciones que en otras temporadas pasadas. Yo quiero agradecer por supuesto el trabajo de la comunidad autónoma con una inversión de cerca de 8 millones de euros para que más de un centenar de operarios puedan estar de manera permanente retirando biomasa en las playas del Mar Menor, tanto en las de Cartagena como en las del resto de municipios ribereños. Y sí que quiero también aprovechar la ocasión para recordar que desde el Ayuntamiento también sacamos un contrato de cerca de 3 millones de euros con un millón de euros cada año, para 3 años, un millón de euros para cada año para también reforzar estas actuaciones de retirada de biomasa. Precisamente por lo que dicen los técnicos, que es importante retirarla antes de que esas algas se descompongan, antes de que produzcan un daño de carga de nutrientes o por supuesto una descomposición que se traduzca luego en más fangos. Todo lo contrario, lo que hemos comprobado es que se ha reducido cerca de un 40% la presencia de fangos y que por tanto estas actuaciones tan minuciosas que realizan un centenar de operarios a los que hoy también hemos tenido la oportunidad de agradecer su trabajo, dan buenos resultados y van en la línea de las actuaciones que nos están permitiendo recuperar nuestro mar menor. Muy bien, pues entre las inversiones del gobierno de la región de Murcia sobre el mar menor, una de las más importantes son las que están relacionadas con la extracción de biomasa, con la extracción de ova. Y esto es así porque el comité científico ya nos trasladó que permanecer esta ova dentro del mar menor, por un lado lo que hacía era incrementar el consumo de oxígeno y por otro lado poderlo extraer nos permitía extraer nutrientes, extraer nitrógeno, fósforo y evitar también los lodos contra los que también combatimos. Es un presupuesto que está destinado para este año de 7 millones de euros en inicio, que se ampliará hasta 8 millones de euros y lo más importante es que mientras tanto se va a producir una licitación plurianual porque entendemos que esta es una acción que habrá que mantener en el tiempo. Una biomasa que es el resultado de que por la rambla del Albujón, pues más de 200 litros por segundo cargados de nutrientes se estén entrando en el mar menor de cada minuto, cada hora, cada día, todos los días del año. Por eso es el momento también de reivindicar el que disminuya el nivel freático del acuífero del campo de Cartagena y también que disminuya la entrada desde la rambla del Albujón de esos 200 litros por segundo, como así le venimos reclamando de forma permanente al Ministerio de Transición Ecológica.